La lactancia contribuye a la salud y el bienestar de la madre, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida, dar el pecho cuando el bebé lo reclame, preserva los recursos de la familia y sociedad y no altera el medio ambiente. Para ser exitosa necesita aprendizaje y práctica, consejería y grupos de apoyo con familia, empleadores, equipos de salud, instituciones, movimientos sociales, comunicadores y publicistas, construyendo alianzas para proteger la lactancia por el bien común, sin conflictos de interés. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de La Rioja.